Música Y esto se va Para los reyes del imperio Hoy estamos de pieza para mis aijados Las estrellotas del éxito con esa rola saludamos Dice un ave maría Dice que es acá presumida un padre nuestro Llegaron las malditas, los malditas estrellotas del éxito Padres y maestros, esta noche la organización más soñada Difamada, puro de andañote Dice bautizados como reyes del maldito imperio Vengan para el famosísimo Big Boss Para Sol Rat, Príncipe Blades, Andrade Production Marquitos Blades, dice para el famoso Terco Sleeping, Smoking Esta noche para saludar para Juanito Dice JG, La Sombra USA Para Sonrisas, Tristes, Lágrimas Slim, Silver King, El Rey Malverde Lo dice Emilio Bravo, el más bravo Hay que ponerle doble gozal ese cabrón, anda bravo Mi compadre Emilio Bravo Dice todos los que faltaron puras estrellotas del éxito Si señor Aquí iniciamos Y esto se va Para los reyes del imperio Todas las estrellas del éxito Dice donde quiera que andemos Nos paramos Controlamos Esa noche dice El que se ponga amigo lo tumbamos Somos Santa Grifa Más respetados payasos Cuadrados Dice para Paco Jr Veneno, Pinky, Capo El famoso Chacal Quique Para Sombras, Ducky El famoso Binch El famoso Panda Esa noche es para Cuique Dice Abeja Esa noche es para el tío No lo muevan mucho, hijo Dice para Pollo Sobrino Gordo Chema Ese villano El famoso Chapa, niño Ese Chacal para Vani, Perico Maldito Primo, Enano Solitario, Maico Dice esa noche es para el huicho Dice esa noche es para el famoso Dalo, Chepe, Greicy Todos los que faltaron Puro Barrio Laigüe Hoy presente como siempre contigo Cañaveral Mi chamaco Tony La cámara que chambea en todo Nueva York El video Bravo También en el estado de Cardi, New Jersey La organización Hoy presente Organización más pesada y famosa del barrio Dice esa noche es para Hueterito Prometido ¿Qué cosas? No olvidar Dice para Kiki Sueltero Patrick Yo-Yo Preséntalo Solo yo Esa noche es para Jordi Smiley Así me deja Esa noche es para Tu soy Gigi Mañana Sleepy Y se venga Y se venga para Gasparín Paguito Díaz Angelito Abel Chicano Llorarás Llorarás Por tu tapricho Esa noche es para Travieso Tasmania Explosivo Fuero Ortega Jumbias Para Nayeli Daisy Loco De Sidney Y el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Todos los infamosos del barrio Conmigo Conociste El amor ¿Cómo se llama? Sí Si pensaron que no íbamos a venir Sí Pues se equivocaron porque estamos aquí Apoyando Al mundo Al sonidero Dice Juve Ríos Yoni Juárez Para Junior Palacio Mono ¿Cómo no? Estaúl Alex Dice para Sabio Adranchao Para Tere, Mari y Martínez Échale Échale Dice para Almita María del Carmen Esa noche para el Smiley Todos los que faltaron Indestructibles del Sabor Se llama Deprometido El famoso No se va Para los reyes del imperio Todo los estrellotos del éxito Dice, fuimos, somos y seremos Hasta la muerte llevaremos Niños locos, churros, forever Rinconeros, razas locas, siempre rifaremos Esa noche para allá va abajo El famoso sebe, Gus, Richie El famoso gallo, Gus, Sobrino, Polito, Unido Dice, para Charmín El famoso lobo, San Juan, Yagis, Manalco Santa María, Cuescoma Llorarás, Dios con capricho Dice, no miren arriba, miren abajo Miren al frente Todos los infamosos del barrio presentes Huertares, infamosos, Greñas José Arisa Dice, para Calipas Esa noche para Snipping Díaz Angelito, Huertares, Kikis, Gus, León Y escúchalo Nayeli y la famosa Gigi El difamado Zorra Música Y el bueno desde la urbe de Chero Y por Juan Y por Juan Lai Y por Juan La zamba manía Sabroso Los barrios más bravos Si Pancho Vivo viviera Bravo Con los infamosos del barrio que vienen Como se han muerto Infamosos del barrio Con la mejor bandera La mejor organización Sonidera Famoso Jordan Dice para el famoso Casparín Díaz Mandatán Esa noche para el güero chido Junior Patriz Angelito Cuerno Dice El famoso José A ver Esa noche para el famoso Spiris Rojas Tu sos Chicago Gigi Marielu Inquieta Dice Venga para Chaparrita Lupe Noelia Daisy Y yo Dice para Con los infamosos Así que Vos No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si Todos mis pecados Todas las estrellas Todas las estrellas Todas las estrellas Si El amor Reyes del maldito imperio Dice esa noche para Sol Rat Judí Castillo Príncipe Nena Ortiz Muñeca Perea Margitos Flades Larixa Para Gloria Luna El famoso Terco Sombra USA Juanito Emilio Bravo J-Bone Dice para Dreamers Andrés Productions Volguita Esa noche para el famoso Sleeping Smoking Superior Sleep Lobo Barrera Esa noche para Lixie Estrada María Malverde La famosa Toda la banda que nos acompaña Esa noche Si señor Para toda la banda Que bueno pues hoy Está presente Estamos El famoso